No hay camioneta y cobran lo que les dan la gana, no hay efectivo y esto es todos los días. Esto está caótico, no hay repuesto, no hay nada, insumo para los vehículos. Yo tengo un carro parado, accidentado. Tengo desde la avenida Burdaneta por allá, buscando una camioneta y no lo conseguimos. Y mira donde estamos y todavía no lo conseguimos. Horrible. El abuso de los choferes que quieren cobrar lo que les da la gana y eso no puede ser, no respetan. El transporte público o transporte superficial está en estos momentos pasando por un momento de caos. Es terrorífico porque los transportistas no tienen insumos, no tienen repuestos, no tienen aceite. El metro también está fatal porque el metro ha absorbido todo el problema de la escasez del transporte superficial, lo tiene ahora el metro. Siempre es malísimo, siempre es como un problema y la gente empieza a pelear y todo eso. La verdad que no sé, supongo que son los transportistas que no quieren trabajar o no sé, pero es malísimo el transporte. ¿Qué le pedirías tú al sistema del transporte? Que hubiera más transporte y que llegaran hasta el sitio, hasta donde tenían que llegar. No respetan a la tercera edad, a nadie, a nadie respetan. Hacen lo que te da la gana. Te digo, te faltan el respeto en todas formas. Es una penumbre, cada día es más difícil conseguir un transporte. Pasamos horas y horas en cola para poder llegar a nuestros destinos y es bastante fuerte. Los repuestos están demasiado caros, mi amor. No se consiguen por ningún lado. Tú buscas un caucho, no hay. Busca aceite. El aceite está a 3.000 bolillas. ¿Cómo va a ser posible? Que un litro de aceite y el pasaje esté a 2.000. Y un litro de aceite vale 3.000. No se puede. Y el transporte está casi parado por eso, porque no hay insumos para mantener las unidades. Bueno, no, que hayan más, que hayan más transporte y no los estén aumentando todos los días, porque todos los días los aumentan. Entonces no es justo. Chévere, chévere. Ojalá que los municipalizaran todo. Claro, claro que sí, exacto, porque ahí, por ejemplo, ellos tendrían que hacer un buen trabajo. Sería algo ideal. Años atrás existía la circunvalación, las rutas de transporte del gobierno. Eso sería bueno que lo implantaran nuevamente. Yo creo que estaría bien, bueno, no sé, si van a trabajar bien, porque si se van a poner con lo mismo que estos. Porque ahí más, ¿cómo le explico? Más usuarios, pues, más trabajando y broma. Bueno, pudiese ser una alternativa, pero así sería más fácil para los gobernantes hacer un aporte para los transportistas, pues, y también para que sepan un poco más la realidad. Pero va más allá de eso, va un control de la inflación, que le hagan un mayor acceso a los transportistas de lo que son los respuestos. Todos trabajemos organizadamente, pero lo que pasa es que la gente se pone desesperada por montarse a los carros, porque no hay transporte. Y uno no tiene la culpa, se pone así, ¿cómo hacemos? No podemos. Con la municipalización del servicio de transporte público en Caracas, estamos garantizando un servicio de calidad, de confort y de comodidad para todos los usuarios y usuarias del municipio de Bolivariano Libertador. Estamos garantizando el respeto hacia el adulto mayor, el respeto a la juventud, a los estudiantes, a todos y todas los caraqueños. Es por ello que es necesario, es prioritario, es fundamental que nuestra alcaldesa, junto a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, junto a los concejales de la Revolución, logremos la municipalización de este servicio. Un servicio tan importante, un servicio de seguridad de Estado, un servicio que tiene que estar en las manos del municipio para de esa forma estar a la altura de los municipios de Latinoamérica, para estar a la altura de las exigencias del pueblo caraqueño. Por ello, hacemos este llamado y hemos emitido un borrador de decreto donde le exponemos a nuestra alcaldesa el modelo o una guía de acción para que ella finalmente pueda emitir el decreto municipalizando el servicio de transporte. Esto no conspira ni atenta contra los prestadores de servicios en la actualidad, que pueden seguir prestando servicios a través de las cooperativas o las asociaciones civiles. Lo que buscamos es tener un servicio oportuno, eficiente, con la frecuencia y el horario, y que se cumpla el horario y se cumpla la ruta a las cuales fueron destinadas. Por ello, exigimos y planteamos la municipalización como una alternativa hacia la calidad del servicio público en el área del transporte. Por una municipalización de servicio para el municipio de Libertador, desde la Comisión de Obras y Servicios Públicos, su concejal José Bracho.